Habitantes de la comunidad Simón Rodríguez en Cumaná le hacen un llamado al gobierno regional para que se aboquen a la limpieza del canal de aguas residuales que pasa por el sector. Hacemos un llamado al señor alcalde, como se llama, David Velázquez, para que se aboque la limpieza también del canal, que lo tenemos demasiado contaminado. De una vez al señor gobernador, para que también se aboque la limpieza del canal. Y a decirle a la comunidad, por favor, que colaboren un poquito más con la limpieza, de no botar basura dentro del canal, que está demasiado contaminado. Metí las peticiones de Alianza el año pasado, en enero, y no nos han dado respuesta, todavía seguimos esperando, niños enfermos con paludismo, dengue y diarrea. La población es tremenda a partir de las horas y pico que entran a nuestras hogares. También le hago un llamado aquí al gobernador, al alcalde, para que nos ayuden, porque es demasiado ya, tenemos esto horrible, no podemos asomarnos aquí, mucha hediondez, todo horrible. Zancudo se nos mete en la casa de noche, horrible, esto es tremendo. Necesitamos ayuda lo más pronto posible. Más de un año tiene este canal de desagües sin recibir una limpieza. Los vecinos de la zona esperan que en los próximos días el gobierno regional envíe a sus trabajadores para limpiar este aliviadero. Es parte de la información que hasta ahora compartimos con toda Venezuela. Desde Cumaná, Giovanni Jesús González, Radio Fe y Alegría Noticias.